Estamos en este momento junto a dos compañeros que quiero presentar. Esta vez vamos a presentar a la Mujercita. Bienvenida a este programa Gladys, para que podamos desarrollar este importante tema. Que así sea, que así sea. Un saludo cordial para todos los que nos gozamos en estos temas. Y también para Fabio, que puedas estar lleno del Espíritu de Dios, para que juntos podamos desarrollar este importante tema. Bienvenido al programa. Gracias compañeros y hermanos en Cristo, ¿no? Y compañera en la vida, Gladys. Qué lindo, qué lindo vernos aquí y poder compartir esto también, ¿eh? Muchas gracias por la invitación. Bueno, ustedes saben que cada momento de la vida de Jesús, cuando Él abría su boca, era realmente para estar preparados, para atesorar las cosas extraordinarias que Él mencionaba. Que son de vida y de vida eterna, para poder aplicarlas en la vida diaria, en la vida práctica. Y entonces este tema lleva como nombre controversias. Controversias, ¿con quiénes? Con gente que se creía llena de verdad y que en parte la tenía, pero como siempre decimos acá, tener parte de la verdad es finalmente tener una mentira, ¿no? Bien, les pedimos que tengan lápiz y papel y puedan buscar en Marcos capítulo 12, desde el versículo 13 en adelante. Dice, y enviaron a Él algunos de los fariseos y de los herodianos para que les sorprendiesen en alguna palabra. Estaban dictaminados a condenar a Jesús. Y no era un juego de palabras, no era algo momentáneo, sino era una determinación con consecuencias eternas. Y finalmente lo condenaron y lo mataron. Y acá vemos que en estas controversias de eso se trataba, de entrampar a Jesús. Pero Jesús es magnífico y ustedes lo podrán ver en este momento. Hace unos momentos, acá nuestro compañero, el monito, decía que la doctora Molteine estaba... En la isla de Pacmos, allí en la cárcel donde Juan, el discípulo amado, anciano, escribió el Apocalipsis. Fue preso, mandado allá y finalmente murió en ese destierro. Pero rodeado de ángeles, rodeado de las magníficas ayudas que desde Dios vienen. Y el Espíritu de Dios le fue revelando todo lo que debía escribir en el llamado Apocalipsis. Por eso Juan empieza, dice, bienaventurado el que lo lea y el que lo escuche. Bien. Feliz. Feliz. Feliz el que lo lea. Y bienaventurado. Qué maravilloso. En el capítulo 12 de Marcos, versículo 13, dice que habían enviado a algunos de los fariseos y de los herodianos. Eran enemigos. Recordamos que eran enemigos los herodianos y los fariseos. Y los saduceos. Y los saduceos. Y siempre pasa lo mismo. Y se aliaron en contra. Los enemigos se unen para ir en contra de Jesús o de sus hijos. ¿Quiénes eran, Gladys, los herodianos? Bueno, los herodianos, el nombre lo dice, eran los partidarios de Herodes. Herodes era el gobernador que era funcionario del Imperio Romano, pero era judío. ¿Y por qué lo acompañaban? Es decir, que era un judío que estaba aceptando el Imperio Romano, ¿no es cierto? Y que muchos por eso no lo querían. Los fariseos, que eran nacionalistas extremos, no se llevaban bien con los herodianos. Pero, en este caso, se unieron junto con ellos para prender a Jesús, entramparlo. Bueno, yo te preguntaba por qué, porque tengo entendido que esta gente fue llamada para que luego fueran testigos contra Jesús. Entonces, estaban allá para escuchar lo que él decía, a ver en qué parte podían prenderse para luego condenarlo. Y viniendo ellos les dice, maestro, sabemos que eres hombre de verdad, que no te cuidas de nadie, porque no miras a la apariencia de los hombres, antes con verdad enseñas el camino de Dios. Estaban halagando. Qué extraordinario. No, no, no estaban halagando, perdoname. No estaban halagándolo. Estaban diciendo algo verdadero de Jesús. Sí, pero, sin embargo, lo veo con cierta ironía. Sí. Perdóname, no es lo que yo veo, a lo mejor estoy equivocado. Tienes razón. Pero estaban diciendo la verdad. No, no, seguro, pero ¿cuántas veces nos dicen la verdad? Pero lo estaban diciendo. Irónicamente. Exactamente. Para enganchar a Jesús con los segundos. Sí, sí. Y entonces le preguntó, y eran jóvenes, fíjate que antes habían sido mandados gente vieja para entrampar con más sabiduría a Jesús, pero ahora estos jóvenes eran ardientes. Estos jóvenes estaban creyendo en los fariseos, en los saduceos, y no habían prestado atención a Jesús. Entonces lo único que tenían en su mente era la orden que habían recibido para entramparle. Y entonces estos jóvenes le preguntaron, ¿es lícito dar tributo a César o no? Sí o no. ¿Daremos o no daremos? Entonces, ¿qué contestó él? Como sabía que eran hipócritas, dice, les dijo, ¿por qué me tentáis? Le está dando una señal de que leía como un libro abierto los pensamientos de ellos, ¿no? Y entonces, ¿qué le dijo? Traedme una de esas monedas que tienen, para que la vean. Y ellos se la trajeron, y le dijo, ¿de dónde es esta imagen y esta inscripción? Y ellos le dijeron, de César. Respondiendo, Jesús les dijo, dad lo que es de César a César, y lo que es de Dios a Dios. Y se maravillaron de ello. Qué respuesta, ¿no? Si Jesús hubiese dicho, no paguen los impuestos porque está en contra de la ley de Dios. Y hubieran logrado el cometido que ellos querían. Claro. Es decir, como si estaba sembrando, ¿qué? Y estaban sembrando discordias, intrigas. Lo que querían era acusarlo a Jesús, de una u otra manera. Porque si decía que no tenían que pagarlo, ahí estaban los herodianos para tomar nota. Que estaba en contra de las autoridades romanas. Como que estaba ayudando para la rebelión. Claro. Y si decía que sí tenían que pagarlo, los religiosos, los fanáticos fariseos, lo iban a acusar, ¿no es cierto?, de que no tenía en cuenta la ley de Dios, ¿no es cierto? Ahora, qué extraordinario principio nos da ahí, ¿no? Nos está diciendo que lo que es de César, que se lo demos a César, y lo que es de Dios, a Dios. Ellos estaban bajo el gobierno romano. Era una tremenda reprensión que Jesús les estaba dando. Porque si ellos hubiesen sido fieles a Dios, jamás le hubiesen tenido que dar sus impuestos a un gobierno, digamos así, ajeno a ellos, como eran los romanos. Pero estaban bajo la protección romana porque ese pueblo se había desviado, no había sido obediente a Dios. Y entonces Jesús les dijo, ahora tienen que darle a César lo que es de César, porque están bajo su protección, por lo tanto deben contribuir con sus impuestos. Y a Dios darle lo que le corresponde. Es decir, debían hacer caso al César, a menos que hubiera una cosa, una demanda de Dios, está primero Dios y después está la palabra del hombre. Allí en Marcos 12, 15, lo podemos repetir, está lo que hacía mención en principio, que hubo una pequeña disyuntiva entre nosotros, que en definitiva hablábamos de lo mismo, ¿no? Pero él, el Dios que conoce absolutamente todo, que nos ve desnudos, ante él estamos desnudos, ya había visto en el corazón la intención de ellos. Les dice, pero él, percibiendo la hipocresía de ellos, les dijo, ¿por qué me tentáis? ¿Por qué me tentáis? Es una de las cosas que Dios le repugna, la hipocresía, ¿no? Y entonces esta gente decidió encarar esta controversia con Jesús acerca de un tema, sobre la resurrección, y dice, sí. Que sería bueno que antes de encarar este tema, pudiéramos estudiar un poquito acerca de los fariseos y los saduceos, ¿no es cierto? Las características que tenían... Explicar las diferencias que habían, porque supuestamente eran un mismo pueblo, pero se dividieron, eran como dos partidos políticos, ¿no? Claro, eran dos clases de la sociedad. Nacidos de lo mismo, con la verdad, la verdad como lo decíamos, y lo decimos permanentemente, es toda, si a la verdad se le extrae algo, o se le agrega algo, deja de ser la verdad, qué tremendo esto, ¿no? Y es lo que pasó con estos dos pueblos. Y dice que los saduceos eran como, digamos desde el punto de vista monetario, eran ricos. Materialistas. Fuertes, materialistas, ¿no? Y los fariseos se acomodaban más a las tradiciones, se acomodaban más a todo lo que era rituales. Más conservadores. Y los saduceos más a las escrituras. Yo no tengo unas características acá. Jesús reprendió a los fariseos como hipócritas, en cambio a los saduceos los reprendió por estar equivocados en cuanto a la interpretación de las escrituras, que es muy importante. Sí, Gladys. Sí. Características decían. Características. Las anoté, las puntualicé. Los fariseos eran tradicionalistas. Ahí está. Lo que decían los padres y los padres y seguían manteniéndolo. Se fijaban mucho en las ceremonias externas. Hacían largas oraciones, decían para parecer piadosos. Por los frutos los conoceréis. Ayunos, varios ayunos a la semana. ¿Se acuerdan del fariseo y el publicano cuando decía ayuno varias veces a la semana? Doy diezmo de todo lo que tengo. Exacto. Eran una clase fanática e hipócrita. Hacían leyes tan rigurosas, tan difíciles de cumplir. Que era imposible de cumplirlas. Que era imposible de cumplirlas, ¿no? Y tedioso llevarlas adelante porque se los veía. Sí. Se los veía que era una carga para ellas. En vez de hacerlo con amor, lo hacían como con una carga, ¿no? Pero generalmente les imponían esas cargas a la gente porque ellos se consideraron exentos muchas veces, ¿no es cierto? En cambio los saduceos eran más prácticos, eran más de este mundo, ¿no? Y no creían en todas esas leyes que tenían los fariseos y se apegaban más a las escrituras. Pero no las conocían ni las interpretaban bien. Por eso, cuando Jesús les dijo, dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, les mostró que ellos estaban ante esta nación pagana, los romanos, estaban pagando la penalidad del apartamiento que habían tenido de Dios. ¡Qué grande! Y a nosotros nos pasa lo mismo a diario. Nosotros a veces tenemos los premios o tenemos las desgracias de lo que hacemos. Si es para bien, todas las cosas nos van a ayudar. Consecuencias. Exactamente. Cada cosa tiene su consecuencia. Dice, cuando los fariseos oyeron la respuesta de Cristo, se maravillaron. Y dejándole, se fueron. No pudieron contestarle. Entonces, ahí tienen lugar, ¿quiénes? Otro grupo partidario, como decía Gladys, los saduceos. ¿Y qué dijeron los saduceos? ¿Qué tema tomaron? Y fueron al asunto que tenían en discrepancia con los fariseos, que era el asunto de la resurrección. Porque los saduceos no creían en la vida futura, ni en un juicio con premios y castigos, no creían en ángeles, ni siquiera en la resurrección. En la resurrección, que es el tema. Que eso sí lo creían los fariseos, ¿no es cierto? Los saduceos creían que Dios había hecho al hombre... Y lo había abandonado. Y lo había dejado libre. Porque pensaban que si Dios tenía alguna interferencia, le estaba coartando su libertad. El libre albedrío. Claro. Entonces, al dejar a Dios afuera del cuadro de situación, se volvían indiferentes hacia las necesidades ajenas. Qué barba. Creían que ellos podían conseguir todas las comodidades de la vida por el propio esfuerzo. Y claro, ellos sí lo podían hacer, porque era una clase rica, influyente. Eran pocos. Los fariseos tenían más influencia en el pueblo, pero eran más numerosos. Sí, pero los de poder eran ellos. Estos eran pocos. A esta clase pertenecía el sumo sacerdote. Y bueno, entonces se habían vuelto muy duros con las necesidades ajenas. Cristo viene y revela una cosa totalmente diferente. Dios es un Padre que está cerca de nosotros, que se interesa en nosotros, y que únicamente a través de Él podemos lograr elevarnos. Porque los saduceos pensaban que con la educación el hombre se elevaba. Yo cuando estudiaba todo esto pensaba, pero es el hombre postmoderno. Igual que ahora. Es una repetición absoluta. En otras circunstancias, pero las mismas características. Desde el principio hasta el fin. Pensar que Dios no tiene nada que ver con el hombre y que el hombre se las tiene que arreglar solo. Es decir, negaban que el Espíritu de Dios obrase por medio de los esfuerzos humanos y naturales. Entonces, ¿qué errada estaba esta gente? ¿Esta gente confiaba en quién? En sí mismos. No confiaban en Dios. Es decir, es un principio que se repite desde que salimos de Adán. Está Caín y está Abel. Caín creía como los saduceos, que por sus propios esfuerzos podía mejorar. En cambio, Abel ofreció un corderito porque aceptaba que la muerte del cordero y el cordero verdadero era Jesús, era lo único que podía ayudarles. Es decir, reconocía que por sí mismo no podía acercarse a Dios. Creyó en Dios como Dios quería que creyeran en él. Porque Abel sabía que por sus propias fuerzas no podría guardar la ley de Dios. Inmaculada ley. Enseguida vamos a ver que la ley, ¿qué hace con nosotros? Nos muestra qué. El pecado. Deja al descubierto el pecado. Exactamente. Dice, la ley señala al hombre su deber y le muestra su culpabilidad. Debe buscar en Cristo perdón y poder para hacer lo que la ley ordena. Es decir, es muy clarita la controversia que se ha dado a través de todos los tiempos y en estos momentos vamos a ver también que también interviene un fariseo. No sé si vos querías decir sobre el tema alguna cosa más, Gladiante, que pasemos a la otra controversia. Leer acerca de la pregunta que le hicieron. Sí. ¿No es cierto? ¿Querías hacerlo eso vos? Sí. Dice, como el tema que habían encarado era acerca de la resurrección, quisieron prender a Jesús. Entonces estos jóvenes ya iban preparados para ellos. Entonces le dijeron, dime, en la ley de Moisés está escrito que si una persona muere con una mujer joven que todavía no ha tenido hijos, es menester que algún otro hermano se case con la mujer y le dé descendencia. Y hubo un caso en que pasó eso y la persona murió, entonces le sucedió un hermano. Lo leemos textualmente, ¿querés? Lo leemos. Para no crear confusión y ser directo. Esto está en Marcos 12, lo veníamos leyendo, del 12-18 en adelante. Es la pregunta sobre la resurrección. Dice, entonces vinieron a él los aduceos, los que dicen que no hay resurrección, y le preguntaron diciendo, Maestro, Moisés nos escribió que si el hermano de alguno muere y deja esposa, pero no deja hijos, su hermano debe casarse con ella y levantar descendencia a su hermano. Hubo siete hermanos. El primero tomó esposa y murió sin dejar descendencia, entonces el segundo se casó con ella, pero él también murió sin dejar descendencia. Lo mismo pasó con el tercero y con los siete, así sucesivamente. Ninguno dejó descendencia. Finalmente murió también la mujer. En la resurrección le preguntan, pues cuando resuciten, ¿de cuál de ellos será ella mujer? Ya que los siete la tuvieron por mujer. Ahí está la pregunta. Claro, creyeron estos jóvenes que con esa pregunta acostaban al Maestro. Y el Maestro se burló de ellos con lo que dijo. Entonces respondiendo Jesús les dijo, Erráis porque desconocéis las Escrituras y el poder de Dios. Porque cuando resuciten de los muertos, ni se casarán ni se darán en casamiento, más como los ángeles serán cada uno de ellos en los cielos. Es decir, los ángeles son sin sexo, asexuados. Y cuando sea la resurrección va a pasar lo mismo. No habrá ni mujer ni hombre. Seremos todos iguales. Ahí Jesús levantó un poquito el velo del futuro. Y entonces quedaron sin contestación. Y dice, Y de los muertos que han de resultar. ¿No habéis leído en el libro de Moisés cómo le habló Dios desde la zarza que estaba ardiendo diciendo, Yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. No es Dios de muertos, mas Dios es de vivos. Así que vosotros, mucho raíz. Es decir, aún los muertos, para Dios cuentan como vivos. Como vivos. No le estaba diciendo que él era el Dios de Abraham, de Isaac, sino que él le dijo, Yo soy el Dios. Los contaba como vivos. ¿Y cuántos años habían pasado de aquel momento? Mil quinientos años. Mil cuatrocientos. Mil trescientos años. Y él los estaba contando como vivos. Entonces ahí mostró Jesús que la doctrina acerca de la resurrección de parte de los friseos estaba bien. Nada más que ellos ya estaban confundidos con la elocuencia de los saduceos y del poder de los mismos. ¿El poder de los saduceos cuál era? El poder del... Dinero. Del dinero. Y llegándose uno de los escribas, bueno, quedaron sin contestación. Bueno, de paso, hay algunas religiones que dicen que los hijos de Dios, y tomándolo como ángeles, se juntaron con las hijas de los hombres, estando equivocados. Y como que los ángeles tuvieron con las hijas de los hombres descendencia. Acá dice claramente que los ángeles son asexuados. Así que eso nunca se podría haber dado. Así que esos partidarios religiosos están errados. Muchas veces hay religiosos que leen las escrituras e interpretan mal. Estos jóvenes fariseos interpretaron muy mal las escrituras. Y Jesús los dejó muy mal porque le dijo erráis porque desconocéis las escrituras. El conocimiento. Y el conocimiento comandado por el Espíritu de Dios es vital para que no entendamos mal. Entonces estos jóvenes quedaron anulados con esa pretensión. Entonces se dice... Yo quisiera decir algo. Cuando Jesús les dijo erráis, ignorando las escrituras, bien se lo dijo. Y le citó un caso. Pero yo voy a ponerme ahí al ladito de Jesús y voy a citar otros casos del Antiguo Testamento en que se hablaba de la resurrección. Voy a citar a Job, por ejemplo. Por ejemplo, Job fue el primer libro que se escribió de la Biblia. Así que imagínense que es muy antiguo. Y él en su enfermedad tan grave decía, yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo. Y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios. En mi carne, es decir, resurrección. Al cual veré por mí mismo y mis ojos lo verán y no otro, aunque desfallece mi corazón dentro de mí. Esto en Job. Otro pasaje en Isaías, el profeta Isaías que vivió 700 años antes de Cristo aproximadamente. Él dice... Tus muertos vivirán, sus cadáveres resucitarán. Resucitarán, despertad y cantad, moradores del polvo, porque tu rocío es cual rocío de hortalizas y la tierra dará sus muertos. Y un último pasaje en Daniel que dice, en aquel tiempo, en el tiempo final, muchos de los que duermen en el polvo, las muchedumbres, dice otra versión, de los que duermen en el polvo de la tierra, serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Así que la doctrina de la resurrección estaba clarísima en el Antiguo Testamento. No solamente la doctrina de la resurrección, sino la obra del Espíritu de Dios en nosotros. Le voy a pedir a Fabio si quiere comentarnos acerca de estas palabras que Jesús dijo. Por sus palabras y obras, Cristo testificaba de un poder divino que produce resultados sobrenaturales. Yo escuchaba allí lo que Jesús decía y supera cualquier mente, cualquier imaginación que el hombre pueda hacerse de esa situación. Allí hablando de la vida eterna, hablando del cielo. Y me acuerdo de una frase que los hombres de periodismo usamos permanentemente. La realidad supera la ficción. No hay mente que se pueda imaginar esto. Y lo testificaba Cristo, a ese poder maravilloso que produce resultados impresionantes, sobrenaturales, de una vida futura más allá de la presente. De Dios como Padre de los hijos de los hombres que siempre vela por sus intereses verdaderos, revelada la obra del poder divino en la benevolencia y compasión que reprendía el carácter egoísta y exclusivo de los saduceos. Enseñaba que para el bien temporal y eterno del hombre, Dios obra en el corazón por el Espíritu Santo, por ese poder maravilloso, el cual no irrumpe si no debemos de permitirle su entrada. Debe haber voluntad, mis amigos. Lo decimos siempre. Debemos de poner nuestra voluntad. Demostraba el error de confiar en el poder humano para aquella transformación del carácter que puede ser realizada únicamente por el Espíritu de Dios. Viene desde afuera. Los saduceos estaban resueltos a desacreditar esta enseñanza. Al buscar una controversia con Jesús, confiaban en que arruinarían su reputación, aún cuando no pudiesen obtener su condenación. Gente que conocía las Escrituras de generación en generación, las estudiaba, eran la base de su enseñanza. Se envanecieron. Y me acuerdo de aquello que dice el apóstol Pablo de que fueron entregados a espíritu de confusión. Y termina así, ¿no? Termina así. Cuando creemos en las fábulas y en todo lo que ronda una fábula, terminamos entregados a un espíritu de confusión. La resurrección fue el tema acerca del cual decidieron interrogarle, pero no en el afán de querer aprender, sino en el afán de querer entrampar. Dice, en caso de manifestarse de acuerdo con ellos, iba a ofender aún más a los fariseos. Si difiriese de su parecer, se proponía imponer su enseñanza en ridículo. Los saduceos razonaban que si el cuerpo se ha de componer en su estado inmortal de las mismas partículas de materia que en su estado mortal, entonces cuando resucite de los muertos, tendrá que tener carne y sangre, ser lo mismo que era. Y así, reasumir en el mundo eterno la vida interrumpida en la tierra. Volver a continuar lo que habían dejado. En tal caso, concluían que las revelaciones terrenales se reanudarían. Así el esposo y la esposa volverían a unirse tendrían hijos y no lo tuvieron. Seguirían la vida que había sido interrumpida por la muerte. Se consumarían los matrimonios y todas las cosas irían como antes de la muerte, perpetuándose en la vida futura las fragilidades y pasiones de esta vida, junto con los dolores, las miserias y absolutamente todo lo que conocemos. Claro, por eso le hicieron esa trampa, porque al querer eso, le hicieron esa trampa. ¿Con cuál de esas mujeres va a estar? Si tuvo siete mujeres. Y entonces Jesús les dijo, erráis, porque desconocéis las Escrituras y el poder de Dios. No saben que van a ser como ángeles. Dice, los preciosos muertos, desde Adán hasta el último santo que muera, oirán la voz del Hijo de Dios y saldrán del sepulcro para tener vida inmortal. Dios será su Dios y ellos serán su pueblo. Qué extraordinaria la esperanza de todo cristiano. En la resurrección, para Él, para nuestro Dios, los muertos viven, decíamos. Bien. Hay un momento que hemos estudiado en alguna otra de las lecciones que hemos emprendido, que Jesús está dándole la voz, hablando de Adán a Moisés, y allí se le presenta el enemigo de las almas. Reclamando por Moisés. Está en Júdala, si quieren lo pueden buscar. Lo voy buscando si quieren y lo compartimos textualmente. Sí, entre que buscamos ese pasaje, yo puedo leer algunos que hacen alusión a la intervención directa de Dios en nosotros, cosa que los saduceos negaban. En Ezequiel, es decir, escrituras que ellos manejaban, Ezequiel 36, 26 y 27, dice, os daré un corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Este no es un Dios ajeno, es un Dios que está con nosotros, al ladito de nosotros. Lo quería compartir, está en Judas, como lo habíamos dicho, Judas 1, 8. Vamos a empezar del 8. Dice, no obstante, si quieren, me pueden acompañar con la Biblia, de la misma manera también estos soñadores, hablando de que, en definitiva, sueñan con esas fábulas que han creído, mancillan la carne, rechazan la autoridad que tiene nuestro amado Jesús y blasfeman de los poderes superiores. Pero cuando el arcángel Miguel, hablando de nuestro Jesús amado, en nombre de guerra, luchaba con el diablo disputándose el cuerpo de Moisés, ahí está clarito, luchaban por el cuerpo de Moisés, uno para que quedara allí, en el Seol, en la mismísima muerte, en el sepulcro, y el otro para darle la recompensa, como dice Pablo, no perecedera. Disputándose el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, contra el diablo, nuestro amado Jesús, sino que le dijo, el Señor te reprenda. Pero estos blasfeman en cuantas cosas no conocen y en lo que por naturaleza conocen se corrompe como animales irracionales. Y dice el 11, hay de ellos porque han seguido el camino de Caín, lo que decíamos hoy. Desde el principio, volvemos al principio, y todo esto que se repite en la historia de la humanidad, ¿no? Caín y Abel. Claro, el pensamiento de esperanza en Dios y el pensamiento meramente mundano, ¿no? Exacto. Como no pudieron refutar ni vencer a Jesús con estas preguntas, dice, llegándose en el capítulo 12 de Marcos, versículo 28, llegando a ser uno de los escribas que lo había escuchado disputar y sabía que les había respondido perfectamente, preguntó, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Y Jesús le respondió, el primer mandamiento de todos es, y entonces acá aduce a Deuteronomio, capítulo 6, versículos 4 y 5, y dice estas palabras, en el mismo marco, capítulo 12, versículo 29, y Jesús le respondió, el primer mandamiento de todos es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, amarás pues al Señor tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y de toda tu mente y con todas tus fuerzas. ¿Amamos a Dios de esta forma? Con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con toda tu riqueza, con todo lo que eres. Este es el primer mandamiento y el segundo es semejante a él, amarás a tu prójimo como a ti mismo y no hay otro mandamiento mayor que estos. Es decir, resumió la ley de Dios en dos mandamientos, el amor a Dios de todo el corazón, de toda la mente, de todo lo que tenemos y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Es decir, el primer mandamiento es semejante al segundo que es el amor al prójimo. Es decir, no hay diferencias. Debemos amar a Dios en primer lugar y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Es un mandamiento semejante, el primero del segundo. Es decir, están enlazados los mandamientos con el amor. La ley de Dios, los diez mandamientos, se resumen en dos. No se anulan, se resumen. Y ahora le vamos a dar paso a nuestro señor director para que muestre esa ley eterna que está así construida. Cuatro mandamientos en una tabla que es el amor supremo a Dios y los seis últimos mandamientos que es el amor al prójimo. Señores, si yo no amo al prójimo, no amo a Dios y viceversa. Es una ley que no puede separarse. Es el amor. Adelante, señor director. Terminamos de ver la ley de Dios a las claras en dos tablas de piedra. El amor a Dios sobre todas las cosas, primera tabla, y el amor al prójimo como a nosotros mismos, segunda tabla. No nos engañemos. Por eso nuestros programas hablan de la ley de Dios vez tras vez. porque la escritura así lo pide. En Lucas capítulo 10 versículo 26 dice así. El 25 podríamos leer también. He aquí un doctor de la ley se levantó tentándole y diciendo, maestro, haciendo qué cosa poseeré la vida eterna. Y entonces Jesús le dijo, ¿cómo está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Señores, debemos nosotros buscar en la ley de Dios y leerlo, porque ahí está claro. Y él respondió y dijo, amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma, y de todas tus fuerzas, y de todo tu entendimiento, y a tu prójimo como a ti mismo. Y díjole, bien has respondido, haz esto y vivirás. más él, queriéndose justificar a sí mismo, dijo Jesús, ¿quién es mi prójimo? Debemos amar a Dios sobre todas las cosas. Y para eso lo hacemos guardando los cuatro primeros mandamientos. Hay una explicitud, hay una aclaración de qué es el amor a Dios sobre todas las cosas. Para todo religioso, la ley de Dios está en Éxodo capítulo 20. Los primeros cuatro mandamientos es el amor a Dios y los seis últimos mandamientos el amor al prójimo. O sea que el amor es el cuerpo de la ley de Dios, el amor verdadero, el amor que se preocupa por los demás, que todo lo que tiene lo da, como hace la madre con su hijo pequeño. Es lo más importante que tiene la madre, su hijo. Lo más importante que tiene Dios somos nosotros. Por eso dio el don más grande del cielo a Jesús y nos lleva a que guardemos el trasunto de lo que Él quiere. El trasunto del carácter de Dios son los diez mandamientos que nos llevan a tener amor a nuestro prójimo. Y si no amamos a nuestro prójimo con el cual tenemos oportunidad de ver y conversar ¿cómo vamos a amar a Dios que no vemos? O sea, el amor a Dios se expresa en amor a nuestros semejantes. Y entonces para justificarse este hombre dijo ¿quién es mi prójimo? Ustedes podían... Sí. Lo que pasa es que nosotros prójimo la palabra prójimo nos dice que es el próximo el que está al lado de nosotros. Sin embargo hecha la ley dice el dicho hecha la trampa y los religiosos de la época de Jesús hacían toda un análisis de quién era el prójimo. Para ellos los extranjeros los samaritanos no eran sus prójimos ellos eran enemigos los odiaban que los iban a amar pero no solamente a los extranjeros sino los sacerdotes y los rabinos la clase culta veían a la multitud ignorante como si fuera gente inmunda con cuyo contacto se contaminaban. Entonces eso de tener tanta consideración los molestaba un poco porque después para sacarse tanta contaminación tenían que hacer muchos rituales y muchas ceremonias. Es decir entre ellos no se ponían de acuerdo en quién era el prójimo entonces el prójimo quién iba a ser el de mi familia mi allegado mi hijo mi esposa y no se ponían de acuerdo si era el de la religión si era el de su nación si era el de su familia cada vez iban estrechando más el círculo y al final se amaban ellos cuando le preguntan a Jesús quién es el prójimo Jesús no se detuvo a dar una definición sino que dio un ejemplo me gustaría que lo leyera Fabio si como no en el ejemplo estaba justo leyendo otra parte pero quería acomodar antes de leerlo del buen samaritano quería decirles que lo único que va a pasar de este de este mundo corruptible al nuevo al nuevo mundo a la promesa de Dios al cielo a la acción celestial a la Jerusalén celestial es precisamente el carácter y como mi carácter va a pasar como voy a estar preparado para estar en ese en ese mundo perfecto y maravilloso donde no hay dolor donde no hay muerte donde no hay envidia donde no hay recelo si yo he ejercitado todo eso si yo he aprendido a amarlo y a no soltarlo a vituperar al que me vituperaba a odiar al que me odiaba no voy a estar preparado sin lugar a dudas lo más importante transformar ese carácter y no en nuestras propias fuerzas porque en mis propias fuerzas yo soy incapaz de amar al que atenta contra mí lo he ejercitado es decir pensando en Cristo como obró Cristo en como hizo recordando su cruz el Calvario por eso la importancia de conocer su vida en la tierra su corta vida pero tan prolífera tan maravillosa decíamos como si yo hubiera sido discípulo como señor treinta y tres años con toda la plenitud con todas las fuerzas las cosas que quedan por hacer estaba escrito así debía de ser y él con su testimonio nos enseña a nosotros hoy conociendo ese testimonio maravilloso que donde lo encuentro donde encuentro el testimonio en la Biblia y donde del oír de toda palabra que sale de la boca de Dios multiplico mi fe veo de que es posible sin lugar a dudas porque Jesús nos dejó como testimonio es decir ya no decir sino hacer y Dios dice que debemos de amar inclusive aquel que me aborrece como no lo hizo él lo sacó del error pero como lo sacó del error con amor en la cruz perdónalos padre amado porque no saben lo que hacen que tremendo en el mismo momento en que estaban cobrándose con su sangre lo traspasaban y él dijo perdónalos padre amado porque no saben lo que hacen es maravilloso yo en ese conocimiento me regocijo yo en ese conocimiento digo señor en ti todo lo puedo porque me fortaleces es maravilloso y él pone un ejemplo ¿no? la del buen samaritano si quieren lo leo 10 desde el 30 Lucas capítulo 10 desde el 30 hasta el 37 respondió Jesús entonces un hombre que descendía de Jerusalén a Jericó cayó en manos de ladrones los cuales los despojaron lo hirieron y se fueron dejándolo medio muerto aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino un hombre conocedor de las cosas de Dios de la ley el que estaba encargado de enseñarle de amar a los demás de amar a los demás y al verlo yo me lo imagino miró por otro lado y pasó de largo insensible no lo ven eso como una cosa diaria hablando de que todo vuelve no lo vemos hoy en día las noticias expresan el dolor de uno y el otro mirando asimismo un levita llegando cerca a aquel lugar al verlo pasar de largo perdón al verlo pasó de largo hace lo mismo un levita también imita las cosas que hizo precisamente el sacerdote pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y al verlo fue movido a misericordia que extraordinario un samaritano los judíos odiaban a los samaritanos y sin embargo un samaritano se paró para auxiliar al judío herido y acercándose vendó sus heridas echándoles aceite y vino lo puso en su cabalgadura él se apeó lo llevó arriba del caballo lo llevó al mesón y cuidó de él otro día al partir sacó dinero de su bolsillo dos denarios los dio al mesonero y le dijo cuidámelo y todo lo que gaste de más yo te lo pagaré cuando regrese que maravilloso quien pues de estos tres te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones él mismo le responde como tantas veces con una pregunta Jesús respondía con una pregunta quien piensa quien piensa quien fue el prójimo de ese hombre lo está preguntando quien fue y entonces dice que ellos no dijeron el samaritano porque odiaban a los samaritanos y que dijeron el que hizo de él misericordia entonces Jesús le dijo ve y haz tú lo mismo acá mostró Jesús que quien era nuestro prójimo el de mi misma religión el que vive en mi casa mi hijo mi esposa acá Jesús mostró que nuestro prójimo es el que necesita de nosotros y en este caso era un enemigo el que le estaba dando una lección muy grande hay veces que hay gente que no conoce nada y hace el cristianismo práctico ese es el verdadero hijo de Dios claro que sirve la teoría la teoría está dada para que la llevemos a la práctica pero si no la llevamos a la práctica muchas veces una persona que no conoce nada nos da unas lecciones tremendas a mi a veces hasta los niños me han dado lecciones muy grandes mis hijos lecciones de misericordia y de amor que no me las olvido y es un llamado de Dios para que ayudemos a nuestro prójimo necesitado quien es mi prójimo el que necesita de mi ese es mi prójimo sigla exactamente sin distinción de razas de colores de nacionalidades de posición social prójimo es el que necesita de mi hay unos pensamientos que me llamaron la atención dice los ángeles del cielo miran la angustia de la familia de Dios en la tierra y están dispuestos a cooperar con los hombres para aliviar la opresión y el sufrimiento en su providencia Dios había guiado al sacerdote y al levita a lo largo del camino en el cual estaba el herido doliente a fin de que pudieran ver que necesitaba de ayuda y de misericordia todo el cielo observaba para ver si el corazón de esos hombres sería movido por la piedad hacia el infortunio humano y sin embargo lo defraudaron yo me llamo a la reflexión a mi misma cuando yo veo casos así de necesidad y el cielo está esperando que yo dé una respuesta que es lo que hago dice que en las escrituras del antiguo testamento estaba muy claro esto que ahora es la novedad que no debemos discriminar a nadie y yo quisiera leer algunos versículos a ver que los tengo acá anotados es el éxodo perdón 23 4 y 5 dice que si veíamos al animal de una persona de nuestro enemigo caído en un pozo lo teníamos que levantar no lo íbamos a dejarnos cierto caído allí y en deuteronomio 10 19 17 al 19 dice porque jehová vuestro dios es dios de dioses y señor de señores dios grande poderoso y temible que no hace acepción de personas ni toma cohecho que hace justicia al huérfano y a la viuda que ama también al extranjero dándole pan y vestido amaréis pues al extranjero porque extranjero fuiste en la tierra de Egipto y en Levítico 19 34 dice como a un natural de vosotros tendréis al extranjero que more entre vosotros y lo amarás como a ti mismo estos pasajes me recuerdan un momento en que yo estaba estudiando acerca de los grandes principios de igualdad libertad fraternidad que habían salido de la revolución francesa había estudiado yo y digo no esto está antes esto no está en la revolución francesa desde antes viene y empecé a buscar en mi biblia y lo encontré eso de que dios no hace acepción de personas en hechos de los apóstoles y digo no esto está antes porque hechos de los apóstoles ya está después de cristo y fui más atrás en la historia a la época de los reyes y este allí se decía no es cierto que no se hiciera la acepción de personas en un juicio pero digo esto está desde antes y me fui hasta allí hasta Moisés y encontré ese pasaje donde dice que dios no hace acepción de personas y entonces cuando me me incliné a tomar nota para tenerlo registrado el versículo yo estaba tan contenta de haber encontrado ese versículo que dije oh pero señor tú solamente eres dios de dioses y señor de señores y cuando me inclino para ver donde estaba vi que esa misma expresión estaba allí como dios no es cierto cuando nos ponemos en los canales de él participamos de ese mismo espíritu que que este inspiró las escrituras para mí fue un gran gozo encontrar esta verdad en la palabra de dios en deuteronomio 10 17 al 19 tenías alguna consideración no quería no estamos con tiempo pero bueno el término de este capítulo hermosísimo de controversias cita cuando allí en en lucas 20 en lucas 20 lucas 20 podemos tomarlo del 41 de quien es hijo el cristo hablando de que él les pregunta precisamente de quien es hijo él y allí textual dice entonces él les dijo como dicen que el cristo es hijo de david y le habían respondido que era hijo de david pues el mismo david dice en el libro de los salmos dijo el señor a mi señor siéntate a mi diestra hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies eso está en salmos 111 eso ya estaba escrito ellos decían que eran hijos de david y david mismo lo conducía a cristo estaban entregados a espíritu de confusión hay que tener mucho cuidado mis amigos de cómo interpretamos la palabra de dios porque la palabra de dios no tiene interpretaciones privadas y todas conducen al amado jesús así que respuesta maravillosa a una pregunta con otra pregunta y como los dejó desconcertados no es cierto porque dice si es su hijo cómo le dice señor entonces dice que desde ahí en adelante ninguno se atrevió a preguntarle más nada no le podían responder y no podían preguntar tampoco nuestro maravilloso jesucristo en este capítulo que hemos estado viendo que se encuentra el mateo 22 desde el 15 al 46 se encuentra también el marco para los que anotan 12 del 13 al 49 y también se encuentra en lucas capítulo 20 del 20 al 47 jesús los otros entraron en controversias con él y él contestó con sabiduría la sabiduría de jesús está dada en su palabra y conocer es conocer las escrituras es conocer a jesús queremos dejarlo con estas escrituras para que ustedes puedan escudriñarla y también vamos a terminar con una pequeña oración señor bendice a todos los televidentes en primer lugar para que te conozcan para que conozcan a jesucristo a quien es enviado para que conozcan tu palabra señor porque tu palabra es la verdad señor estoy recordando el versículo que aparece en nuestro programa vez tras vez al comienzo que dice este es el todo del hombre que te conozcan a ti al dios verdadero y a jesucristo a quien has enviado que guarden tus mandamientos que este es el todo del hombre señor bendice a cada uno de los que hemos estado en este programa a los que lo hemos emitido y a los que lo han recibido por jesús amén gracias Fabio